Muy buenas noches y bienvenidos a Rajando la Noticia. Les habla Ivon Sola y estas son las noticias más sobresalientes en el país. Y comenzamos con la confirmación de Nino. Todo el mundo quiere a Nino, pero siguen los del Senado y la Cámara jugando con los nombramientos. Y tenemos a Nino en vivo vía satélite. Saludos, Nino. Saludos, Ivon. Saludos. ¿Qué nos tiene que decir Nino de su no confirmación? Bueno, yo lo que tengo que decir es que quién mejor que yo para dirigir eso. ¿Quién va a dirigir? José Luis Armado. Tostito Hernández. Que hagan un rescate, que lo hagan. ¿Ah? O que entren a Junque. ¿Ah? Lo primero que es que a José Luis Armado lo van a confundir con un mosquito y a Tostito, como un sapo concho, tan sencillo como eso. Bien, Nino. Tenemos al presidente de la Cámara, Tostito Hernández, y al presidente del Senado, José Luis Armado. Saludos, Ivon. Y un saludo a ese pueblo que yo quiero mucho. ¡Ah! ¡Ah! Besos, me siento todo el mundo. Voy a aparecer un mosquito amoroso. Pues yo no saludo a nadie. Que me salude a mí porque yo soy el presidente de la Cámara. Soy el presidente de la Cámara. Que todo el mundo me salude, que sepan que yo soy el presidente de la Cámara. Bien, ¿por qué no nombran a Nino Si todo el mundo sabe que él está súper Cualificado para ese trabajo? Pero es que no lo podemos nombrar Porque le falta un requisito Cada que vengo a la can Y me llamen Este es el que va a ir Eso es culpa de Tostito Porque yo por mí lo nombro Porque mira, no lo nombro porque yo quiero mucho Yo quiero mucho a todo el mundo Es culpa tuya Caballero, estamos al aire Es culpa de él Permiso, estamos al aire Llámame Que se te inundó la casa Que yo sé quién va a ir Mira, ya se legisló Para quitar ese requisito Y que Nino se ha confirmado Es más, yo legislé Para quitar ese requisito No, 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 fui yo Fui yo, los legisladores se ven a la cámara No, 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 legislé Yo, Tostito Tostito, tú eres un Tostito quemado No me vengas a decir Es una cosita del domicileo Porque yo soy paz y amor Es más, Nino Yo te amo, Nino Y yo también Yo te amo, Nino Sí Excelente, esperemos que sea cierto Y no lo cuelguen Y pasemos ahora con el presidente de Luma Para ver si nos puede explicar Por qué siguen los apagones Lo tuvimos la semana pasada Y no nos dio mucha luz Literalmente Así que vamos a ver si podemos hacer contacto con él Para que nos diga Si van a seguir los apagones Si están preparados Para la época de huracanes Así que pasemos ahora con Mr. Jemerson Saludos, Mr. Jemerson Hi Saludos Hi Le pregunto ¿Por qué siguen los apagones? I don't know Bien, pero ¿Para qué los contrataron Si no pueden con la carga? Well I don't know Mr. Jemerson Le pregunto ¿Sabe cuánta gente Hay sin luz Ahora mismo? Of course I don't know Excelente ¿Sabe cuántos empleados tiene? Porque eso es sencillo Eso es llamar a contabilidad Y ver cuántos cheques hicieron en la nómina ¿Sabe usted? Yes I don't know ¿Y si usted no sabe ¿Quién sabe? I don't know Tremendo Asumo que sabe Que estamos en época De huracanes ¿Están preparados? ¿Sí o no? Sure I don't know Bien, gracias por su tiempo Mr. Jemerson You're welcome Bien, y pasemos ahora Con Rapidín Que está en un nuevo río Que se ha formado En Puerto Rico Y es el río Y es el río De gomas Adelante Rapidín ¿Cómo se ve ese vertedero De gomas En forma de río? Uy Estamos mal Definitivamente Da vergüenza Que hayan tirado Esas gomas ahí ¿Qué te parece Rapidín? Uy Estamos mal Te pregunto ¿Se sabe cuándo Las van a recoger? Uy Estamos mal Excelente Gracias Rapidín Por ser tan informativo Y siempre darnos luz Gracias Ivón Bien amigos Y ahora pasamos Con la sección Más esperada Por todos ustedes Wanda Opinion ¿Ya? Ivón mamá ¿Nos toca ya? ¿Nos toca? Correcto Ok Déjame Déjame llamar A su alteza Para ver si Si tiene deseos De hacer la sección Ah Su majestad Are you ready? No Felipe Pero estoy lista Ay Jesús Y ahora con ustedes La mejor gobernadora Que ha tenido Puerto Rico La enemiga Número uno De las pandemias Ella es Su alteza Wanda Básquetbol Música Maestro Ahí viene Ella es El rayito del sol Quémame Guarda Quémame Guarda Ahí está Déjame tocarla Déjame tocarla Guarda Déjame Yo quiero estar Con ella Ella es Lo mejor Que ha pasado En este país Guarda 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 Yo creo que ya Ay Felipe Felipe déjame Coger Aire Felipe Como estoy Ay está muy bien Su alteza Permítame arreglarle El micrófono Que Que bien estuvieron Estos muchachos ¿Verdad? Ay que Esos niños Se han superado Tanto Ay si Cinturita y Meneíto Les voy a llamar De ahora en adelante Las Juan Ay muy bien Me va perfecto Muy bien Primero voy a calentar Felipe Ese con ese Sargasmo Gomas Ok Felipe Dile a ella Que yo estoy lista Ya estamos listos Mamá Puedes empezar Bien Saludos Gobernadora Constitucional Mirala Saludos Y boncita Y un saludo A ese pueblo Que en estos momentos Está gritando ¿Con dónde estábamos mejor? Ay Dios ¿Con dónde estábamos mejor? Todos conmigo ¿Con dónde estábamos mejor? ¿Con dónde estábamos mejor? Llora nene Llora I mean Cry No Felipe Que lloren Que sufran ahora Ay Jesús Le pregunto ¿Qué nos tiene que decir Del problema de las gomas? Bien ¿Cuál es la pregunta? El problema Con el recogido de gomas ¿Qué nos puede decir Sobre eso? Pues mira Mi amor Cuando yo era gobernadora Mira y boncita Cuando yo era gobernadora Había muchos de esos Sanganasos De esos por ahí Principalmente De mi mismo partido No, 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 no Su majestad Su majestad Su alteza Disculpe Es que ella habla Sobre el sargazo Su majestad El sargazo que hay en las playas Ah, ah, claro El sargazo Ay Dios mío Sí, sí, claro Claro, claro Bien, bien ¿Cuál es la pregunta? Ay El sargazo Que está llegando A nuestras playas ¿Qué nos tiene que decir Sobre eso? Pues mira corazón Cuando yo era gobernadora Eso no llegaba aquí Una playa No tenía eso Eran playas limpias Eran playas radiantes ¿Por qué? Porque yo prohibí El sargazo En las playas Y en los ojos también Excelente ¿Y qué tiene que decir De los continuos apagones Y de la compañía Luma Que no sabe Ni dónde está Dónde está pagado Ahora mismo? Mira La realidad es que A mí Luma Me da vergüenza Ay, sí Y lo más malo Es que ese contrato Es un quinceañero ¿Cómo que un quinceañero? Bueno, sí Porque es por quince años ¿Quién aguanta eso? Quince años Fifteen años No Felipe Que son quince años Ay, eso Pero yo Te lo voy a resumir mejor En una canción Así que Eliel Tírame la pista Oh, sin luz Otra vez Dale luz Aguant No hay luz Quítame la mira Será ella No hay luz Quítamela como a ella Quítamela como a ella No hay luz Póngela Póngela Esto ya está cañón No hay quien aguante Propagón Pa' como se me fue la AEE Ahora que haré Ciales Lares Y en Pineapple City No hay luz No hay luz en ninguna parte A ver si en casa llega la luz A ver si en casa llega la luz Toda la compra ya se me dañó Ay, resuelva locha Felipe, yo me estoy relajando Está furibunda Nos merecemos un buen servicio Bastante caro Aire, resuelva locha Dígales más Más Ay, Jesús Hay quienes dependen de la luz para vivir Míralo Aire, resuelva locha Aire, resuelva locha Aire, resuelva locha Aire, resuelva locha Je, 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 je Muchas gracias Extraordinaria Muchas gracias Muchas gracias Bien, excelente Gracias por su participación Exgobernadora no electa Mírala Gracias a ti Y por favor recuerden Que el humo está Porque no votaron por mí ¡Toma! Bien amigos Esto ha sido todo por hoy Gracias por la sintonía Esto fue Rajando la Noticia